Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Vuelven las filtraciones y hoy, amigos y amigas, no vais a ver imágenes Porque quiero también, pues, tener un poco de cuidado con todo esto Vamos a hablar sobre filtraciones, sobre una filtración muy interesante, muy importante Que cambiará, pues, muchísimas formas de jugar de diferentes jugadores en Rainbow Six A partir de esta temporada 3 Porque dicho por filtradores, al final, todo esto son filtraciones Puede salir o no, eso sí, yo ya sabéis que siempre cuando subo este tipo de vídeos Pues, lógicamente, lo cojo, cojo esta información de filtradores Que anteriormente han filtrado, prácticamente el 99% de las cosas que han filtrado Han acabado llegando al juego de manera oficial Bueno, pues hoy, amigos y amigas, de fondo estaréis viendo una partida Porque realmente son imágenes que no valen para nada Son, sin más, es simplemente el comentario que voy a hacer Dicho por filtradores, para esta temporada 3 Tendremos en todas las armas de Rainbow Six En puñadura angular Ahora, explicaré el funcionamiento de la puñadura angular Porque mucha gente no sabe cuál es el funcionamiento de esta empuñadura Pero todas las armas de Rainbow Six A partir de esta temporada 3 Dicho por filtradores Yo, lógicamente, no tengo ni idea si esto es cierto o no Tendremos empuñadura angular En todas las armas del juego A ver, para la gente que no lo sepa A día de hoy en Rainbow Six Tenemos dos empuñaduras, ¿vale? Tenemos la empuñadura angular Que es de la que estamos hablando Y la empuñadura vertical ¿Cuál es la diferencia de estas dos empuñaduras? La empuñadura vertical lo que hace es reducirte un poco el retroceso Manejar mejor el arma Y la empuñadura angular Lo que hace es que en este caso Puedas apuntar un poco más rápido Que con la empuñadura vertical Es decir, con la empuñadura angular Apuntas más rápido Pero sé que es cierto que el arma tiene más retroceso Lógicamente, con la empuñadura vertical Tienen menos retroceso Y con la empuñadura angular Tienen más retroceso Ahí estamos todos claros, ¿no? Bueno, pues básicamente es esa la diferencia Para que os quede claro, ¿no? La cosa es Y por eso abro este debate Y hago este vídeo ¿Vosotros veis bien que esto se haga? Repito, que pongan para todas las armas Empuñadura angular en Rainbow Six A ver, yo quiero decir una cosa Se ha hablado de que también para esta temporada 3 Va a llegar un nuevo retroceso Un nuevo retroceso Mucho más difícil de controlar Lógicamente hay que probarlo Lógicamente hay que adaptarse Y siempre desde un principio Desde un principio, perdón Va a ser mucho más complicado O lo vamos a ver mucho más difícil Que el que tenemos a día de hoy Que es el que llevamos teniendo Desde hace unos cuantos años Bueno, no, miento Porque realmente Los cañones han cambiado mucho El retroceso en las armas Ha ido cambiando muchísimo Nerfeos, bufeos Y poco a poco pues nos hemos ido adaptando Más de lo mismo va a pasar con esto Pero sí que es cierto Que quiero que tengáis en cuenta Que vamos a tener un nuevo retroceso Por lo que dicen los filtradores También para esta temporada 3 Un nuevo retroceso en todas las armas Un nuevo retroceso Mucho más difícil Que claro, esto conlleva A que las armas Pues lógicamente Sean mucho más difíciles de controlar Entonces, por eso Os estoy diciendo De que La empuñadura angular Merecerá tanto la pena Como creemos todos Porque sí La empuñadura vertical Por supuesto Lo vamos a seguir teniendo No sé si la empuñadura vertical La vamos a tener también En todas las armas Dentro del juego De hecho Diría que la empuñadura vertical Es una empuñadura Que a día de hoy Incluso tenemos en todas las armas ¿No? La única empuñadura De las dos que tenemos Que sí que es cierto Que no está en algunas armas Es la empuñadura angular Por eso a lo mejor Pues dicen Mira, si tenemos La empuñadura vertical Que la tenemos disponible En todas las armas ¿Por qué no vamos a poner La empuñadura angular? Bueno, a ver Es que hay armas Que realmente merece la pena Poner la empuñadura angular Estamos hablando De armas que no tengan Prácticamente retroceso Estamos hablando De armas como Thermite Estamos hablando De armas como La Comando De Mozzi Estamos hablando Como Armas como La Comando De IQ Estamos hablando De armas como La AUG De IQ De Guamai Estamos hablando De armas como Cualquiera Metralladora Que hay dentro del juego Estamos hablando De armas Que sinceramente Con empuñadura angular Las chetas O las mejoras Más de lo que están Porque vuelvo a repetir La empuñadura angular Lo que hace Es que Apuntes Más rápido Y eso Lógicamente Para un Para un Uno para uno Es una ventaja ¿No? Al final estás jugando Contra una empuñadura vertical Que lo que hace Es controlar El arma mejor Versus Una empuñadura angular Que lo que hace Es apuntar Más rápido Que tú Entonces Claro Es una diferencia Bastante grande Pero Si que es cierto Que con la empuñadura angular Se nota Se nota bastante El retroceso Y esto Lo tengo que decir Con la empuñadura angular Se nota Muchísimo El retroceso Y de verdad En armas Como por ejemplo La carabina de Jagger La R4C En armas Que tienen muchísimo Retroceso Ponerle Una empuñadura angular No te merece Tanto la pena Como muchos De vosotros pensáis Entonces No No todo el mundo Va a utilizar Empuñadura angular Si que es cierto Que yo creo que esto Bajo mi punto de vista Es un error Porque por ejemplo Poner Empuñadura angular En todas las putas Ametralladoras del juego Es chetarlas Aún más Y que la gente Se cabrea aún más Y que sea más puta mierda El gameplay Porque todas las ametralladoras Están rotas Todas las ametralladoras Son lasers Y todas las ametralladoras Dan asco Y todas las armas Que hay O algunas Que hay dentro del juego Dan puto asco Y ponerle Una empuñadura angular Lo que hace Es chetarlas Es mejorarlas Y eso no tiene Ningún tipo de sentido Entonces Yo creo que esto Lo tendrán que llevar Con calma Porque es mucha diferencia Es mucha diferencia De pasar a una Empuñadura vertical A una empuñadura angular Mejoras el arma Mejoras Muchísimo La diferencia De gameplay De una empuñadura A otra Y de verdad Como la pongas En un arma Que merezca la pena Que en este caso Se pone en armas Que no tenga Retroceso Ojo cuidado Ojo cuidado Porque lógicamente En armas Que tengan muchos Retrocesos Se van a seguir Utilizando con su Empuñadura vertical No tiene sentido Ponerle una empuñadura angular Se te va a ir el arma A Nardia Y más con este nuevo retroceso Pero ojo cuidado Vamos a tranquilizarlos Creo que se están motivando Yo estoy viendo Muchas filtraciones Propios filtradores Que han llegado A filtrar un montón De cosas Que llevan años Filtrando cosas En Rainbow Six Diciendo que esta temporada 3 Viene cargada De contenido Y es la mejor Con diferencia De este año 7 Ojo que estoy viendo Cosas Que se están Columpeando El otro día Con lo del tema De las granadas PM Esta que Las vamos a tener Como un tercer Item Que eso mola Pero que las vayan a tener Todos los atacantes Bueno no nos motivemos No nos motivemos Luego nos vayamos A pegar una hostia ¿Vale? La cosa es mejorar El juego No empeorarlo No hacer que el gameplay Sea una mierda Y no hacer que todo el mundo Juegue con una misma cosa Y no hacer que todo el mundo Abuse de una cosa Y que la gente se canse Porque si la gente se cansa Más de lo que se cansa A día de hoy Estamos Estamos jodidos ¿Vale? Entonces Hay que hacer las cosas Con calma Y creo que esto es un error Creo que poner esta empuñadura En todas las armas Es un gran error ¿Vale? Porque es que hay armas Que de verdad No tienen retroceso Entonces ponerle esta empuñadura Es aún mejorar el arma ¿No? No tiene ningún tipo de sentido De hecho Diría que por ejemplo Antes he dicho La comando de Mozzi Perdonar Si antes he dicho Algún arma Que a lo mejor Tenga ya la empuñadura angular La comando de Mozzi Creo que Lo acabo de recordar Creo que tiene ya Empuñadura angular Creo eh No lo sé La comando de Mozzi La comando de Mozzi Creo que sí O no lo sé Es que no lo sé Estoy seguro de que La AUG de La AUG de ICO La AUG de ICO De WAMI O por lo menos Con WAMI Que yo hace poco Bueno hace poco Hace unos meses Juegué AUG Con WAMI Eh Creo que WAMI Con la AUG No tiene empuñadura angular Pero bueno La empuñadura angular Es una empuñadura Que a día de hoy Eh Algunos operadores En algunas armas No tienen Eh Y otros sí Pero Hay armas que no tienen Esta empuñadura Y diría que la empuñadura Vertical La tienen todas las armas Por eso Creo Que Han decidido Poner también La empuñadura angular Para todas las armas Y que la gente Pues decida Que empuñadura utilizar Entre una y otra Eh De hecho Si hacen esto Pues lógicamente Traeré un vídeo Hablando sobre Estas dos empuñaduras Explicando lo que hacen Que es muy simple Simplemente pues Como digo Son dos pequeñas cosas Dos diferencias Una que apunta Una que Con la que apuntas Más rápido Que es la empuñadura angular Y la empuñadura vertical Que Eh Contras más el arma Ya está Esa la diferencia Que hay entre una y otra Tú ya decides Eh Cual utilizar Depende del arma Que estés utilizando Eh Y demás ¿No? Entonces Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Dejármelo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Sobre esto Eh Si creéis que Que bueno Que es un Que es un cambio A mejor Eh Que pongan Empuñadura angular Para todas las armas Y nada Espero que os haya molado Este vídeo Un vídeo rápido Un vídeo Simplemente Lanzando Esta información Que como digo Vendrá para esta temporada 3 Que viene cargadísima De contenido Suscribiros si aún no lo estáis Porque esta semana Voy a ir también Lanzando Eh Información Filtraciones Sobre esta temporada 3 Cosas que pueden llegar o no Porque al final son Filtraciones Pero lo iré lanzando Por aquí por el canal Ya sabéis que yo Al final siempre intento Coger Eh La información más fiable De la gente más fiable E intento pues Traer lo mejor A este canal Así que yo No miento Amigos y amigas Y muy probablemente Esto acabe Llegando Así que espero que os haya gustado El vídeo La exugresión Se agradece Como he dicho antes Dejarme abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Que os estaré leyendo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Chao